¡Hola a todos! ¡Muchas saludos a todos y que sean todos bienvenidos a Sully Race! Hoy tenemos un doble review, hoy tenemos dos pelucas. Hoy tenemos dos pelucas. ¡Suscríbete! Esta herida herida es de Ultra Quick Way, Peruvian, en color número 427. Esta unidad trae dos comps, uno en la parte superior de la parte de al frente y uno en la parte posterior. This unit has dos comps, one in the front and one in the back. Y no olviden que esta es una unidad de media cabeza. En la parte superior saqué mi cabello propio para poder tratar de acomodarlo. Como ustedes pueden ver, tengo un hombre, tengo el color rubio en las puntas, lo que le llamamos hombre. Así que ese colorcito usted le puede ir haciendo algunos ricitos si usted así lo desea. Como ustedes pueden ver, estoy tratando de acomodar en la parte de al frente, buscando la forma de cómo cubrir la mitad del cabello con el propio cabello mío. ¡Suscríbete! ¡Oof! Y ahora voy a mostrarles la segunda mitad de la parte de al frente 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 de al frente. El color de esta unidad es la F-3278. The color of this unit is F-3278 from Las Mogan. Ese es el nombre de esta unidad, Las Mogan Halfway. Como ustedes pueden ver, es una unidad bastante larga. Esta unidad o este Halfway es muchísimo, muchísimo más larga y más abundante que la Outre. Como usted puede fijarse, los destellos de colores que muestran este Halfway o esta media peluca son desde rubios cremosos hasta unos brown. Y en la parte profunda, en la parte de adentro, también es un color más oscuro como algún un B o dos B. Esta unidad también tiene dos Combs. Y como usted puede ver, esta unidad es completamente... Los colores rubios intensos están en la parte superior, así que no tiene el crecimiento en color oscuro. Así que lo que estoy tratando de hacer es acomodar y mezclar mi cabello que es oscuro para hacerle una raíz más oscura a ese rubio. En realidad, esta unidad es muy bonita, pero para mi parecer, el color es muy intenso, muy claro. Es muy bonito, pero cuando no tiene el color oscuro en la parte superior de la peluca, pues no luce muy natural. Así que uno tiene que buscar la forma de hacerla ver lo más natural posible. No sé qué ustedes opinan, simplemente díganme su opinión. Y ya está listo, esta unidad es muy larga y tiene mucha densidad. Es una buena unidad, pero tiene una gran densidad, tiene una gran densidad. Así que si te gusta el cabello de la peluca, esto es bueno para ti, pero si no le gusta el cabello de la peluca, esto no es para ti. Eso es todo por hoy, así que nos vemos en la próxima vez y gracias por vernos. Bye! ¡Gracias!